La vida El infierno de tu gloria ha pasado por mí Ahora siento y pienso adentro la alegría de vivir La alegría de vivir cuando estás cerca de mí Ahora siento y pienso adentro lo que habrá dentro de mí Lo que habrá dentro de mí Lo que habrá dentro de mí Yo lo busco y no lo encuentro mi manera de sentir Mi manera de sentir Mi manera de sentir Yo lo busco y no lo encuentro la alegría de vivir El infierno de tu gloria ha pasado por mí Ahora siento y pienso adentro la alegría de vivir Mi manera de sentir 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 Cuando estás cerca de mí No me busco y no me encuentro Ni manera de sentir 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 Que mil historias Que mil lamentos